...que nos da un día más cumpliendo nuestros objetivos, nuestros... ...con usted, Ingeniera Valeria, felicitarle tres años cumpliendo aquí en Píjaro, sirviendo a nuestros socios, a nuestros clientes. Bueno, invitarle a toda esa gente, darle también con la confianza que tienen a nosotros, a la institución sobre todo. Para mí es un gusto poder demostrarles que el día de hoy tenemos ya nuestro tercer aniversario que lo estamos cumpliendo aquí en la agencia Píjaro, ubicada en la avenida Rumiñahui y Montalvo. Así es, esta celebración no sería posible sin todo ese apoyo, cariño, respaldo y confianza de cada uno de nuestros socios y clientes. Bueno, tenemos un sinnúmero de productos que ofertamos, entre ellos lo que se refiere a créditos, inversiones y, por supuesto, nuestras cuentas ahorristas. Como dos años. Yo me siento muy feliz y confiada también con esta cooperativa Migrantes, porque me ha ayudado a salir de las más necesidades para poder cumplir un sueño que tenía. Bueno, de mi parte, que venían cordialmente invitados, que formen parte de esta cooperativa Migrantes, porque sí es confiable. Aquí pillan lo que tenemos ya, pues, a nivel nacional, en los 11 años, ya por cumplir los 17 años.